En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, en la calidez del alba, cuando el sol se levanta y la naturaleza despierta, encontramos un nuevo día que se extiende ante nosotros como un lienzo en blanco. Es un regalo inestimable que Dios nos concede cada mañana, una oportunidad para iniciar de nuevo, para aprender de nuestras experiencias pasadas y abrazar con gratitud y esperanza las bendiciones que nos aguardan. Es fácil caer en la desesperanza cuando enfrentamos adversidades, cuando nuestros caminos se vuelven oscuros y nuestros corazones se sienten abrumados. Sin embargo, es en esos momentos de mayor fragilidad cuando el poder de Dios se manifiesta de manera más clara y reconfortante. La palabra de Dios nos enseña que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es en esta afirmación donde encontramos consuelo, valentía y la convicción de que no estamos solos. Amado Dios, en este glorioso amanecer nos postramos ante tu presencia para elevar una oración de gratitud y esperanza por el regalo de un nuevo día. Tu amor y poder se manifiesta en cada rayo de sol que acaricia la tierra, en cada soplo de viento que acaricia nuestros rostros y en cada latido que da vida a nuestro ser. Como nos recuerda la Escritura, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Señor, en este nuevo día, te agradecemos por la oportunidad de experimentar una renovación de esperanza y fortaleza en tu presencia. Con humildes corazones, reconocemos que cada alba es un recordatorio de tu fidelidad inquebrantable hacia nosotros tus hijos amados. En los momentos de obscuridad y confusión eres nuestra luz guía. En los desafíos que enfrentamos eres nuestra fortaleza y refugio. Padre mío, hoy quiero darte gracias infinitas por tu gran amor que derrama siempre en mi vida. Quiero darte gracias porque me has cuidado mientras dormía y has permitido disfrutar de la dicha de un nuevo día. Muchos de mis hermanos en el mundo entero ya no tuvieron la dicha de poder contemplar un nuevo amanecer. Te pido por ellos para que seas misericordioso y puedan alcanzar el premio de la vida eterna a tu lado. En este día que comienza, te pedimos que nos llenes con tu gracia y nos brindes valentía para enfrentar cualquier obstáculo con sabiduría, sabiendo que contamos con tu poderoso respaldo. Dios misericordioso, te agradecemos por las bendiciones que nos rodean, grandes y pequeñas. Gracias por el techo que nos cobija, por el alimento que nutre nuestros cuerpos y por el amor que compartimos con nuestros seres queridos. Ayúdanos a valorar cada detalle de nuestras vidas, a ser agradecidos por lo que tenemos y a no tomar nada por sentado. Conscientes de que cada nuevo día es una oportunidad de crecimiento y aprendizaje, te pedimos que nos concedas la sabiduría para discernir tu voluntad en nuestras vidas y la voluntad de compartir generosamente con los demás. Padre amoroso, en este día queremos abrir nuestros corazones para ser instrumentos de tu amor y compasión en el mundo. Ayúdanos a ver las necesidades de aquellos que nos rodean y a responder con generosidad y empatía. Que nuestras palabras y acciones reflejen tu amor, para que podamos ser embajadores de esperanza en un mundo que muchas veces se ve ensombrecido por el dolor y la desesperanza. Señor mío, te doy gracias por todos los favores que me has concedido y por todos los beneficios de los que ya estoy disfrutando. Te amo y me consagro a ti en este nuevo día. Pongo mi ser en tus amorosas manos. Señor, oramos por aquellos que enfrentan enfermedades y dificultades en este nuevo día. Concedeles fuerza y sanidad y que puedan sentir tu presencia reconfortante en medio de sus pruebas. Pedimos por los que están afligidos, angustiados o abrumados, porque experimenten el consuelo de tu Espíritu Santo que les brindes paz y esperanza. Te rogamos también por aquellos que han perdido la esperanza, que han caído en la desesperación y la tristeza. Llénalos con la certeza de tu amor eterno y que puedan encontrar apoyo en la comunidad de fe. Dios bondadoso, te encomendamos nuestras metas y sueños para este día. Ayúdanos a perseguirlos con determinación y a buscar siempre tu voluntad en todo lo que hagamos. Que nuestros esfuerzos estén alineados con tus propósitos divinos y que podamos ser instrumentos de bendición para otros a través de nuestras acciones y decisiones. Padre Celestial, te agradecemos por escuchar nuestras palabras y por ser un Dios que nunca se cansa de escuchar nuestras súplicas y alegrías. Confiados en tu amor y poder, te entregamos este nuevo día, sabiendo que en tus manos encontramos todo lo que necesitamos para vivir con esperanza y propósito. Que tu presencia nos guíe, tu gracia nos fortalezca y tu paz nos colme para que podamos enfrentar cualquier circunstancia con la certeza de que tú estás con nosotros. Dios, todo esto te solicito humildemente en esta oración de gratitud. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y con la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María. Señor Jesucristo, gracias por tu gran ayuda. Te agradezco por los méritos de tu pasión, muerte y resurrección. Te adoro, te proclamo el Rey de toda mi vida. Espíritu Santo, llena mi vida, llena mi alma y mi ser. Te doy gracias por amarme y por protegerme. Te adoro y me consagro a ti en este día. Guíame y santifícame, ilumíname y fortaléceme ante las adversidades. Me consagro a ti en este día. Virgen María, gracias por tu amparo. Mi Santa Madre, Virgen hermosa y bendita. Te doy gracias por tu intercesión y por tu gran amor. Madre mía, te amo, te alabo y me consagro nuevamente a tu poderosa intercesión. San Miguel Arcángel Protector, quiero agradecerte por la protección y ayuda que me brindas en cada momento y te pido que cuides de mí en este nuevo día. Precioso ángel de mi guarda, gracias porque aunque no te puedo ver, sé que no descansas y estás al pendiente de mí a lo largo de toda mi vida. Te amo y me consagro a ti especialmente en este día. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que la paz de Cristo esté siempre con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, en la quietud del amanecer, cuando nuestros ojos se abren a la luz, tengamos presente que cada nuevo día es un recordatorio tangible de la fidelidad divina. A través de la belleza del cielo teñido de colores, de la sinfonía de la naturaleza y el latido de nuestros corazones, Dios nos habla del regalo de la vida y nos invita a entregarle nuestras cargas y preocupaciones. Al clamar al Señor con fe, nuestras palabras de agradecimiento y súplica se convierten en un puente hacia su poder sanador y transformador. Amén. Recuerda darle me gusta a este video. Recomiéndanos y compártenos con quienes creas que necesiten esta poderosa oración. También puedes suscribirte y activar la campanita para que puedas recibir los mensajes que nuestro Señor tiene para nosotros.